bienvenidos un día más a mi canal pasamos de temporada estábamos en hojas cayendo y ahora estamos en mentoso precio de baño vapor 50% velocidad de baño de vapor del cliente menos 20% precio de la cama más 50% hostia salario del asistente de baño más 50% usan pasado pero bueno vamos a darle aquí visita real todos los precios más 50% un día por supuesto venga voy a recoger cositas por aquí vamos a poner esto despacio un momento sí siempre quiero hacer unas cosillas fijaros el dinero que tenemos arriba no es mucho solamente ha pasado creo que un día o dos he mejorado alguna cosilla pero bueno vamos a mejorar el tema de la comida si vamos a mejorar esto el caldero también esto no me da para todo qué pena pues mejoramos el cerdo me faltará por mejorar el horno para pasteles y el caldero otra vez vale me parece correcto vamos a darle rápido las mesas también se pueden mejorar pero piden mucho de momento lo que quiero hacer es mejorar todo que es lo que dije en el anterior gameplay mejorar todo y después ya iremos comprando más cosas claro porque también quiero hacer más grande el sitio obviamente para eso vamos a tener que poner más trabajadores muchas más cosas sí muchas más cosas así que bueno vale la gente está viniendo me parece perfecto está aquí comiendo comida obviamente que va a comer si no vale otro que se mete a bañarse perfecto a ver si subimos de nivel y creo que para lo siguiente voy a mejorar el encargado este sí para que sea un poquito más rápido no o qué o contraramos a otro no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer el tema de la carga de trabajo 0% es que no tienen casi trabajo puede ser a ver ahora claro yo creo que no tiene casi trabajo verdad curioso por eso los corcineros por ejemplo si las camareras están ahí ahí que habrían que mejorarlas también eh contratamos a otra más venga va vamos otra más es que veo que la carga de trabajo está muy alta claro cuanto más alto peor sería mejor equilibrarlo no o qué o cuanto más alto mejor no lo sé oye no lo sé no lo sé no lo sé el dinero que hemos hecho ahí arriba me mola precio del baño de vapor 25% precio del baño 25% esto también me gusta también podemos voy a darle aquí sí por qué no ah qué guapo tenemos tenemos adornos ahora hostia que chulo me gusta esto también me mola me mola me mola me mola mejorado y mejorado perfecto quiero mejorar todo después ya a partir de ahí vamos haciendo más cosillas no creo que es lo mejor la verdad incluso las camas también habría que mejorarlas y los baños por supuesto que también porque están pagando muy poquito entonces con unos baños bien caros ganaríamos mucho más dinero obviamente sí muchísimo más pero bueno lo dicho poco a poco no poco a poco vale no se va muy contento porque no se va contento ya pero por qué no se van contentos qué es lo que pasa neutral por qué no entiendo por qué se van así no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo por qué no se van contentos tienen que irse contentos de aquí por supuesto por supuesto tenemos 3.000 ya me gusta me gusta vale pues voy a mejorar las camas yo creo que en la cama a lo mejor si mejoramos ese mejoramos esto de aquí que puntazo tú lo que pagan por tumbarse en la cama me parece un puntazo reducción de salario hostia es que son 180 día es mucho es mucho lo que me está cobrando sí 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 se está pasando se está pasando se está pasando vale 12 clientes se han ido me se han ido me vale invitados famosos no me llega todos los precios más 50% madre mía aunque quisiera poner aquí 705 bueno serían eh 535 ¿no? hostia que caro tú no me compensa no 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 me compensa saltar saltar no me compensa no para nada no me compensa para nada vamos a mejorar esto directamente creo que ahora vamos a conseguir un mollón de dinero también así que lo he comido por lo servido vale voy a hacer un cortecito a ver qué tal el día va estoy pensando que en este lado no hay cuatro sillas hay tres entonces lo que podríamos hacer es esto hola vale muchas gracias para que haya una silla más ya puesto pues hacemos esto también ¿no? pero ahora aquí al menos tenemos un cliente más claro antes no lo teníamos ahora sí claro claro ahora sí he gastado dinero pero que he gastado 100 moneditas pues no es tanto la verdad vamos a mejorar esta cama y de momento las vamos a dejar así ya mejoraremos las camas más adelante aquí también podríamos poner suelo de cocina o el suelo de laverna también se podría hacer por aquí y hacer esto un poquito más grande pero bueno de momento de momento de momento de momento no sé qué hacer incluso aquí podríamos poner un dormitorio eh fuera de bromas se puede hacer esto sí podemos poner un dormitorio ahí tranquilamente vale todos los salarios más 60% velocidad de movimiento del personal menos 30% precio del baño más 25 precio de la cama más 25 eh me van a dejar pobre no lo siguiente pobre no lo siguiente en serio eh vale vamos a poner camas por aquí las vamos a poner como en las otras habitaciones igual listo vale son camas más baratas pero bueno sí voy a voy a coger el armario se puede poner el armario no me fastidies que no lo puedo poner no lo puedo poner ¿qué me estás contando? no tío no no me hagas esto no me hagas esto no puedo poner el armario ¿cómo que no puedo poner el armario? loco vaya tela claro lo que puedo hacer a ver vamos a probar una cosa vamos a coger esta cama la vamos a mover la vamos a pasar aquí perfecto y ahora vamos a poner el armario aquí claro esto hace que el precio de la cama sea un 50% más y la velocidad de ordenación de la cama o sea cuando haga la cama la mujer y demás va a ser mucho más rápido claro ahora el precio ha aumentado nos pagan 63 monedas al igual que aquí pero creo que se les tiene que sumar ese porcentaje ¿verdad? yo creo que sí entonces ahora lo que vamos a necesitar hacer es que he metido las camas porque bueno porque mira lo que vamos a necesitar ah tenemos sótano ahora hostia que guay vale barril de bodega espera pausa 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 duración 6 días el barril de bodega proporciona bebidas deliciosas y frescas al hostal vale interesante eh bien hay que quitar esto nos devuelve el dinero vale pero me devuelve algo de dinero si 87 ¿cuánto me costaba la cama? 175 joder que guay también fuera ¿por qué he quitado esa cama? porque voy a traer esta cama de aquí aquí es buen invento este pues sinceramente no lo sé no lo sé no lo sé ese buen invento la verdad no lo sé no lo sé pero vamos a probarlo es que molaría poder tener dos camas eh claro pero yo creo que esto no se puede no se puede no el juego no es tan tonto vale vale pues lo vamos a tener que hacer así bueno no pasa nada me parece correcto también ¿no? ¿o qué? yo creo que sí yo creo que sí bien hemos sacado una cama de más hemos ocupado más sitio pero gracias a los armarios pues tenemos unas habitaciones mejores obviamente vamos a contratar a otra ama de llaves por si acaso a lo mejor me estoy pasando pero bueno da igual no pasa nada vamos a darle al play pero normal y vamos a ver esto por favor sótano ¿cómo que puedo poner el sótano por aquí? perdona pero es que esto esto del sótano no lo entiendo bien de verdad no lo entiendo bien ¿cómo que es sótano tío? ¿y qué pasa? pones esto aquí y ya está a ver vamos a leer no es que no pone no pone ninguna descripción o sea te pones sótano y ya está sótano bueno pues ahora nos apañamos el siguiente evento a ver velocidad y movimiento de personal nada saltamos ¿no o qué? todos los aéreos más 60% venga hasta luego quiero ver cómo va esto porque es que esto no tengo ni idea tío ¿esto qué hace? o sea ¿qué hace esto? 5 días restantes pero es que esto afecta algo no es verdad barril de bodega no lo entiendo no voy a poner más no 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 quieto 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 el dinero el dinero obviamente el dinero vamos a hacerlo vamos a darle caña a esto y vamos a ver saco de boxeo también hostia que guapo me gusta me gusta pero no entiendo bien esto no lo entiendo bien 5 días restantes precio de la bebida 10% velocidad de vertido 20% o sea que eso es lo que gano ahora mismo ¿no? sí sí es eso ¿no? sí claro porque este bono no afecta a ver precio de la bebida 10% velocidad de vertido 20% supongo que es para toda la sí rango posada para toda la posada vale vale pues bien lo tenemos ahí me parece perfecto vamos a mejorar esta cama porque si no vamos a estar perdiendo dinero y me están haciendo la estampita y no quiero eso ¿qué le pasa a esta mujer? le pasaba algo no sé el qué pero le pasaba algo vale este hombre sí que tiene trabajo este hombre sí que tiene trabajo el pobre tiene trabajo tiene trabajo el pobrecito vale vamos a ver camarera hay que mejorarlas velocidad de movimiento vamos a mejorar por aquí por aquí y por aquí y vamos a sumarle a esta venga va un 20% de velocidad de movimiento que sea más rápida me interesa mucho eso que se mueva rápida porque si no no sé si los clientes agobian no sé lo que pasa pero vale listo ya están todas las habitaciones igual me mola me mola bueno pues lo vamos a dejar por aquí el gameplay espero que os haya gustado sinceramente y si ha sido así y si ha sido así hostia si ha sido así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y nos vemos en el próximo video 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 ¡Gracias!